El hospital Dr. Toribio Bencosme de Moca atraviesa por una grave crisis económica, con una deuda de aproximadamente 36 millones de pesos. El centro de salud también se ve afectado por la falta de medicamentos y materiales, a tal punto que pacientes se quejan de que ni siquiera hay jeringas ni catetes. Todo yo lo he tenido que comprar. Lo mínimo es un catete que había comprado. Aquí no hay de nada. Y eso está muy mal. Es que tome cartas de rodazón, porque aquí habemos personas de pocos recursos. Entonces, todo hay que comprar. Todo, todo. Como forma de rechazo a la situación y reclamar la intervención de las autoridades, grupos populares montaron un simulacro de velatorio con un ataúd y velas frente al centro de salud. Una demanda justa de lo que es una necesidad férrea de esta comunidad de Moca, que realmente necesita un hospital que demande atenciones para los enfermos. No hay nada. No hay nada. Nosotros lo que buscamos con esto es que salud pública intervenga de una madre pediatra y que pueda poner fin y solucione este gran problema que es la medicina, es la salud. Esta situación coincidió con la huelga realizada por enfermeras, doctores y personal del hospital, en solicitud de que las autoridades le den mantenimiento al centro y le suministren de los materiales necesarios para dar un mejor servicio, algo que nunca se había visto. Porque aquí no tenemos nada. Estamos lavando las pinzas con las manos peladas porque algunas veces no tenemos guantes, no tenemos cloro, no tenemos detergente, no tenemos castetes. Algunas veces ni fundas para echar los desperdicios. Y vamos a exigir a las autoridades que regulen, que corrijan esta deficiencia y por eso es el paro. La pasada semana, durante rueda de prensa en el referido centro asistencial, confirmaron una deuda de 24 millones de pesos. Y aunque en la misma no mencionaron unos 13 millones de pesos más, el doctor Johnny Pérez explicó a NJ Productora que 10 millones de estos 13 fueron donados por Senasa canalizados por el doctor José Rafael Vargas para la construcción del área de cuidados intensivos en el hospital y 3 millones más que se le debían pagar por parte de seguro a los médicos como incentivos, los cuales estaban depositados en una cuenta de banco, que sumado a los 24 millones de pesos, ronda por los 36 millones en deudas, que hasta el momento la administración no ha explicado nada de eso. Continúan los movimientos en el hospital y este martes 26 de febrero convocan a una rueda de prensa con la presencia del viceministro de Salud Pública, doctor Nelson Rodríguez, el director de Salud Pública de la provincia, doctor Johnny Pérez, el gobernador provincial, Diloneo Valles, entre otras autoridades. Escenario en el cual se prometió al personal y a la población el suministro inmediato de los materiales necesarios y el pago de la subvención. Esto simplemente es un loto de medicamentos de insumos con una contingencia. Es decir, esto le va a dar para cubrir un buen espacio de tiempo. En segundo lugar, que a final de este mes al hospital le va a llegar su subvención. Y en tercer lugar, que en la primera semana le van a llegar los medicamentos que periódicamente le llegan a través del PROMESA. De modo que lo que tiene que ver con el déficit de medicamentos, en lo que son sus necesidades básicas, va a estar cubierto de manera regular. Lo que dejó a todos con la boca abierta fue la cancelación del director Dr. Pedro Arroyo. En su lugar fue asignado el Dr. Reyes. ¡Gracias! 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 Por su parte, la tan cuestionada administradora y salda presentación fue dejada en su puesto, pero no faltaron quienes protestaran y pidieran su cancelación. Dicen que no, pero yo entiendo que nosotros, las enfermeras y enfermeros, entendemos que la carga cayó sobre el Dr. Arroyo Zoro. Él no es tan malo, de verdad que sí. Pero déjeme decirle algo, déjeme terminar, déjeme decirle algo. Nosotros queremos que la administradora se vaya, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Enfermería para que esto pueda funcionar, que haya una gente capaz y que sepa hacer el trabajo y que tenga experiencia. Eso queremos. Nosotros queremos que la administradora se vaya, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Enfermería para que esto pueda funcionar, que haya una gente capaz y que sepa hacer el trabajo y que tenga experiencia. NJ Productora, marcando la pauta a seguir